¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV. Bienvenidos a este nuevo vídeo guía en el canal donde hablaremos un poco de las tablas de recompensa de los enemigos y les indicaré cómo obtener más fáciles gemas de ellos, obviamente si a usted le hace falta alguna. ¡Comenzamos! ¿Qué son las tablas de recompensa? Son sistemas que determinan los ítems que se reciben al final de una misión. Hay tablas para cada enemigo del juego, sean grandes o pequeños. Se dividen en tablas de recompensas generales, de partes rotas, de captura y de carveo. La forma de leer y entender las tablas no es uniforme y hay algunas diferencias. Obviamente toda esta información la obtuvimos de los libros que acaban de salir en Japón, donde nos dan los porcentajes y todos los datos necesarios. Si quieren ver las tablas completas de todos los enemigos, les recomiendo ir a Kiraniko, donde en ese sitio las tienen al 100%. En este vídeo solamente vamos a ver algunas que para mí son las más importantes, que es por ejemplo las tablas de obtención de gemas. Acá tenemos tablas ejemplo del Tobikadashi. Aquí no están todas las tablas de recompensas, solamente algunas que les quise mostrar para tratar de explicarles bien cómo funcionan. Hay tablas, por ejemplo la de recompensas, que nos podrían dar en total 8 ítems al final de una misión. Pero obviamente hay que tener mucha suerte para lograr obtener todos esos ítems. Ustedes seguramente cuando hacen una misión del Yagra, por ejemplo, obtienen como recompensa 6 ítems, otras veces obtienen 4 ítems, o a lo mejor le ha pasado que van a cazar a un dragón anciano y se dan cuenta que les dio pocos ítems y usted dice, oye que este dragón anciano no me dio nada. Bueno, porque estas tablas son con porcentajes. Si ustedes tienen mucha suerte, les podrían salir los 8 ítems que están ahí listados, pero obviamente tienen un porcentaje de aparición. Cuando ustedes matan por ejemplo a un Tobikadashi, siempre les va a dar por lo menos un ítem, que es el primero, la escama de Tobikadashi más, que tiene un drop de 100%. Todos los ítems que vienen después, aparecen por ejemplo en un 20%, en un 15%, en un 13%, incluso la gema Weaver, les va a dar una gema como recompensa en el 1% de las ocasiones, así que si ustedes tienen muy mala suerte, les pueden dar un ítem de recompensa, y si tienen mucha suerte, les podrían dar los 8 ítems de recompensa. Abajito de la tabla de recompensas, hay una que dice, es una tabla cuando rompemos la espalda del Tobikadashi. En ese caso, solamente vamos a obtener un ítem, cama Tobikadashi con un 80%, o piel Tobikadashi con un 20%. Por lo tanto, la tabla de romper espalda solamente nos va a dar un ítem cuando lo hacemos en combate. La tabla de carbeo de cuerpo es similar a la de recompensas, ya que tenemos 2, 4, 6 opciones de ítems cuando carbeamos el cuerpo del Tobikadashi. Podríamos sacar escamas, piel, membrana, electrodo, garras, etc. o una gema. En ese sentido, lo que saquemos del cuerpo va a depender del porcentaje que ustedes ven ahí en pantalla. En el 30% de las oportunidades que carbiemos el cuerpo nos va a dar una escama, pero en un 2% nos podría dar una gema Weaver. Como ven, los mejores ítems tienen menor probabilidad de aparecer en esta tabla. Tenemos también la tabla especial, que es la tabla de captura, que al igual que la tabla de recompensas, si tenemos mucha suerte al capturar un enemigo, podríamos obtener 6 ítems de él. Pero generalmente cuando uno captura obtiene 3 ítems, 4, a veces 2, porque todo depende de estos porcentajes. Si ustedes se dan cuenta, en la tabla de captura no nos garantizan ningún ítem. O sea, nosotros podríamos capturar a un enemigo y no obtener ningún ítem por esa captura. Porque el ítem que tiene mayor porcentaje de aparecer si capturamos, por ejemplo, al tobikadachi, es la escama, con un 30%. En cambio, para que nos dé una gemita, como ítem de captura, solamente es el 2%. Y acá al ladito tenemos las dos tablas, la de espacio plata y espacio oro, que son las de las investigaciones. La de espacio oro no está completa, la coloqué con algunos ítems solamente. Por ejemplo, en el espacio plata del tobikadachi nos pueden aparecer 7 ítems diferentes. Pero para que nos salga una gema weaven, tenemos un 8% en el espacio plata. En cambio, en el espacio oro tenemos 16% de probabilidad de que nos aparezca una gema weaven. Por lo tanto, las gemas de todos los enemigos, del Anjanath, del Arratian, del Rátalo, etc., pueden salir en espacio plata y también en espacio oro. Obviamente, en el espacio oro tienen un mayor porcentaje de aparición. En este caso, en el espacio plata, solamente vamos a obtener un ítem de los listados que están ahí. Obviamente, lo más fácil que nos salga, o lo más probable que nos salga en un espacio de plata, sea una garra de tobikadachi, que tiene un porcentaje alto. Así se leen las tablas. Hay tablas para zonas rotas del enemigo, que en ese caso nos va a dar un ítem. Tenemos tablas de captura, tenemos tablas de recompensa y estos espacios de plata, oro y bronce que son nuevos en el Monster Hunter World. Cuando ustedes tengan investigaciones, ¿qué sería lo mejor? Guardar. Estas serían las investigaciones que tuvieran más espacios de plata y de oro. Por ejemplo, acá tiene una investigación de teostra con dos espacios de plata y dos de oro. Por lo tanto, con esta investigación podríamos obtener, si tenemos mucha pero mucha suerte, cuatro gemas de teostra. En los dos espacios de plata y en los dos espacios de oro. Obviamente, también está la posibilidad de no sacar ninguna gema, pero a eso voy. Si ustedes andan buscando la gema de algún enemigo, siempre elijan investigaciones con espacios de plata y espacios de oro. Pero la pregunta es, ¿se puede aumentar estos porcentajes? ¿Puedo aumentar el porcentaje, por ejemplo, en la tabla de captura o en la tabla de recompensa? Y la respuesta es sí, compañeros cazadores. Hay dos habilidades en el juego, una llamada experto en captura y otra llamada buena suerte y excelente suerte, que nos van a aumentar los porcentajes de obtención de estos ítems que le acabo de mostrar en las tablas. Estas habilidades solamente afectan a dos tablas, la tabla de recompensa y la tabla de captura. La habilidad experto de captura se puede obtener con la armadura del Kirin de rango bajo y de rango alto, si tenemos tres piezas equipadas. La habilidad buena suerte viene en la armadura de legiana y se puede obtener equipando dos partes. La habilidad excelente suerte se puede obtener de la armadura cruz gremial, que se hace con las monedas de la arena, pero en ese caso nos pide cuatro piezas de armadura. Por lo tanto, el mejor set sería una combinación entre armadura de Kirin y armadura de legiana para todos los enemigos que se pueden capturar y para aumentar la probabilidad de obtener más objetos con los dragones ancianos que no se pueden capturar sería equipar la armadura cruz gremial. Aquí pueden ver las tablas donde en la tabla de captura, al tener la habilidad experto en captura, aumenta en un 5% la probabilidad de que aparezcan todos los ítems de la tabla. O sea que al equipar esta habilidad podríamos obtener los 7 ítems en la tabla de captura si tenemos obviamente bastante suerte. Y en la tabla de recompensas tenemos dos opciones. Buena suerte aumenta en un 5% las probabilidades y excelente suerte 10%. Los dejo chiquillos con las tablas. Les voy a mostrar en el vídeo las tablas de cómo obtener fácilmente las gemas de los enemigos. Generalmente las probabilidades aumentan si rompemos alguna parte, en este caso si los capturamos, si farmeamos del cuerpo. Todas las tablas que les voy a mostrar a continuación están con porcentajes. Por ejemplo, les voy a explicar la primera tabla. La tabla que muestra cómo obtener una gema Wiven pájaro. Esta gema la voy a dar el Kuluyaku, el Pukei Pukei y el Tzitziyaku. El Tzitziyaku tiene menores porcentajes de drop de la gema Wiven pájaro, así que si quieren la gema les conviene cazar al Kuluyaku y al Pukei Pukei. En este caso en la captura es 5%, carbeando el cuerpo un 5%, recompensa de la quest o de la misión 3%, espacio plata 11 y espacio oro 17. Veamos ahora la segunda tabla que está relacionada con la gema Wiven. Como pueden ver, hay muchos enemigos que pueden entregar la gema Wiven. Yarutodus, Tobikadachi, Diablos, Paulumu, Parrot, Radovan, Lavasiot y Diablo Negra. Todos comparten los mismos porcentajes, excepto la Diablo Negra. La Diablo Negra tiene un mayor porcentaje de obtención de la gema cuando carbeamos el cuerpo, la cola o capturamos al enemigo. Es de un 4%. Todos los demás solamente tienen un 3% de probabilidad en esos criterios. Por lo tanto, si ustedes andan buscando una gema Wiven, lo mejor sería farmear a la Diablos Negra. Como pueden ver, el espacio plata tiene un 8% de obtención y el espacio oro 16. Esos porcentajes son compartidos entre todos estos enemigos. La siguiente tabla muestra al Anjanath y al Rátalos. Para todas las tablas que muestro a continuación, siempre digo que es mejor carbear el cuerpo que capturar al enemigo. Esto es así siempre y cuando ustedes no tengan la habilidad de experto en capturas. Si ustedes andan con una armadura de experto en capturas o una combinación de esa con la de Legiana, siempre va a ser mejor capturar al enemigo. Si ustedes no andan con esa habilidad, siempre va a ser mejor farmear del cuerpo, no capturar. En el caso del Anjanath, nos podría dar una gema carbeando del cuerpo con un 2%, la cola 3%, capturándolo 2%, rompiéndole la cabeza un 3%, y el espacio plata sería 6% y oro 13%. Como pueden ver, también aparece el gato. La habilidad del gato que roba también tiene una probabilidad de sacar gemita, en este caso de un 1%, y eso se repite con todos los enemigos en el futuro. Para obtener una gema de Rátalos, lo mejor es farmear al Rátalos celeste. Como pueden ver en la tabla, tiene mejores porcentajes de drop de la gema que el Rátalos normal. Podemos obtener gema carbeando el cuerpo, carbeando la cola, rompiéndole la cabeza, rompiéndole la espalda, y también capturándolo, obviamente. Seguimos con Rátalos y Legiana. Siempre va a ser mejor farmear a la Rátalos rosa que a la Rátalos normal, porque tiene mejores drop y tiene mejores porcentajes que la Rátalos común y corriente. También vamos a obtener gema carbeando el cuerpo, carbeando la cola, rompiendo la cabeza y también rompiendo la espalda. Incluso en la Rátian rosa, hay mayor porcentaje de obtener gema en los espacios de plata y oro, como ocurría también con el Rátalos. En el caso de Legiana, carbeando el cuerpo, capturándola, rompiendo la cabeza, rompiendo la espalda y rompiendo la cola. Pero como pueden ver, son porcentajes muy bajos. Pero en teoría podríamos obtener tres gemas de Legiana rompiendo esas tres partes. El espacio plata es 6%, espacio oro 13%. Así que siempre traten de romper todas las partes de Legiana para obtener esa mínima probabilidad de obtener su gema. Odogarón y Veseljus. Odogarón farmeado mucho por esas gemas para las armas con harto, con harta afinidad. Odogarón nos daría una gema carbeando del cuerpo 2%, la cola 3%, capturándolo 2%, también rompiendo la cabeza tendríamos un 1% de probabilidad. Y Veseljus nos daría gemita carbeando la cola también 3%, el cuerpo 2%, rompiendo su cabeza y su espalda. También tendríamos probabilidad de obtener una gema de este enemigo explosivo. Balazac y Teostra. Los dragones ancianos tienen otras tablas porque obviamente no se pueden capturar. Tampoco nos van a dar gemitas como recompensas común y corriente, solamente rompiendo parte del cuerpo. Por ejemplo, el Balazac nos va a dar gema carbeando el cuerpo, carbeando la cola con un 3%, y rompiendo su cabeza en un 2%. En cambio, Teostra nos va a dar también gemita si rompemos sus cuernos. Tienen que ser ambos cuernos para tener una probabilidad de que nos dé gema, carbeando la cola, carbeando el cuerpo. Así que si buscan joyas de dragones ancianos, lo mejor son investigaciones con espacios plata y espacio oro, que en este caso tienen un 6% y un 13% de probabilidad de que salga gemita. Cuchalada ahora, también, al igual que Balazac y Teostra, rompiendo el cuerno, 2%, carbeando la cola y carbeando el cuerpo. Y ner gigante, carbeando la cola, carbeando el cuerpo, rompiendo sus cuernos, y en este caso también espacio plata y oro, 6% y 13% respectivamente. Y terminamos con Xenoyiva, que es el enemigo que más porcentaje tiene de drop de gemas de manera común. Carbeando el cuerpo, 5%, carbeando la cola, 7%, carbeando, o sea, rompiendo la cabeza, 5%, y como recompensa de la misión, 3%. Es el único dragón anciano que te podría dar una gema como recompensa general. También el gato le puede robar con un 1% de probabilidad. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video donde traté de explicar cómo funcionan las tablas de recompensa de los enemigos y lo que hay que hacer para obtener los ítems más raros, que en este caso serían las gemas. Que estén súper bien, cuídense, y nos vemos pronto acá en MasamuneTV con otro Masaguía o Masajuega, o cualquiera de las series que estamos acá creando y desarrollando en el canal. Chao, que estén bien. Si te gustó el video, por favor suscríbete y sígueme en las redes sociales como Twitter o Facebook. Gracias. 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 Gracias.